Informo a ustedes, señoras y señores diputados, que la mesa directiva les participa la visita del personal de la Agencia Espacial Mexicana. Se encuentran entre nosotros el ingeniero Fernando de la Peña Yaca, principal promotor de la Agencia Espacial Mexicana, el señor ingeniero Octavio Flores, el ingeniero Guillermo Pérez, el ingeniero Mauricio Robles Navarrete y el señor licenciado José Jaime Herrera Cortés. Gracias por su visita a ustedes y sean bienvenidos.